Hola, espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a mi canal quienes me conocen desde hace mucho tiempo saben que yo soy amante de los televisores LCD con panel UVA por supuesto preferiré por encima de todos los OLED pero cuando se trata de ese tipo de tecnología LCD preferiré aquellos con alineación de píxeles vertical que es lo que significa tener panel UVA principalmente por el mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a uno que tuviera panel IPS o ADS y para algunas personas son de mayor preferencia aquellos con panel UVA porque además pueden generar un poco más de brillo y muchas veces algunas personas me preguntan que para qué tener un televisor con buenos ángulos de visión si siempre van a estar frente a las pantallas y es cierto en muchos casos esa pregunta tiene bastante validez pero si por ejemplo tienen un apartamento como este y ubican el televisor de esta manera en donde por ejemplo el comedor está en una esquina y la cocina está en la otra esquina si sería una opción buena o por lo menos no sería una opción totalmente descartable un televisor LCD con panel IPS o ADS porque tendrá mejores ángulos de visión por ende los colores no perderán volumen ni lucirán tan blanquecinos por supuesto este que ves aquí tiene panel UVA es el Sony X90L en este caso de 55 pulgadas no sé si no te hubiera mencionado qué tipo de panel tiene lo hubieras podido descubrir probablemente ni siquiera te has dado cuenta que los colores desde este ángulo de visión en este modelo lucen algo lavados y levemente blanquecinos y es por eso porque tiene panel UVA por cierto este es el apartamento de mi novia lamentablemente no tiene la mejor distribución de espacio para poder colocar un televisor en la sala que quede un poco más de frente hacia todos los lugares porque en ese espacio está la ventana y si se coloca allá probablemente en algún momento que llueva muy duro el televisor se podría mojar si no se cierran las ventanas y si se mantienen cerradas las ventanas pues nos morimos del calor entonces la mejor ubicación pues nos dimos cuenta que era esta y para nosotros realmente no es un problema un televisor LCD con panel UVA porque más del 90% del tiempo vamos a estar aquí frente a esta pantalla pero si por ejemplo se trata de personas que en la mayor parte del tiempo por alguna razón tienen que estar en la cocina mientras obviamente están cocinando o lavando los trastes y quieren ocasionalmente estar viendo una película o una novela o una serie de televisión en ese caso como ya les mostré por temas de ángulo de visión si sería más conveniente un televisor LCD con panel ADS o mejor aún con panel IPS o mejor aún un televisor OLED que tendrá mejores ángulos de visión o mejor aún un televisor QD OLED que tendrá ángulos de visión prácticamente perfectos o si por ejemplo nos vamos hacia el otro lado que se trata del comedor una persona que mientras come le gusta estar viendo su programa de televisión sus noticias también le convendría más un televisor con mejores ángulos de visión y en ese caso un televisor LCD con panel UVA no sería el más recomendado es verdad que a nosotros a veces mientras comemos o mientras cocinamos porque si yo también cocino nos gusta estar ocasionalmente viendo pero normalmente cuando se trata de este tipo de situaciones en donde cocinamos o comemos lo que hacemos es mantener el televisor encendido pero solamente para escuchar música a través por ejemplo de aplicaciones como YouTube o Spotify pero usualmente cuando estamos ubicados en la cocina o en la sala no lo usamos como tal para ver contenido por esa razón y por el hecho de que vemos mucho contenido con escenas oscuras con las luces de la habitación o de la sala totalmente apagadas un televisor LCD con panel UVA pues era una muy buena opción y en nuestro cuarto utilizamos uno con tecnología OLED porque ambos somos amantes del muy buen rendimiento en escenas oscuras creo entonces que ya te diste cuenta que un televisor LCD con panel IPS o ADS no es totalmente descartable ya sabes que existen condiciones casas o apartamentos con ubicaciones en donde es muy probable que un televisor de ese tipo sea una opción muy tentadora o muy recomendada a tener en cuenta en caso por ejemplo de que no te alcance para un televisor con tecnología OLED o Q de OLED porque suelen ser más costosos pero también es cierto que algunas personas le huyen a este tipo de televisores LCD con panel UVA porque tienden a percibir los colores un poco lavados o no tan precisos pero eso también depende mucho del modelo además con el paso de los años esa precisión de colores en televisores con paneles UVA la han venido mejorando y también depende de si el televisor tiene algún tipo de tecnología de color extra como por ejemplo Crystal o como por ejemplo en este caso la tecnología Triluminos Pro propia de la marca Sony que como tal se basa en Quantum Dots o aquellos como tal que son QLED que la Q hace referencia en sí a Quantum Dots eso normalmente ayuda a mejorar la precisión de los colores o aquellos con tecnología NanoCell o aquellos con tecnología combinada NanoCell y Quantum Dots que además de mejorar la precisión también realzan los colores realmente todo depende de cada modelo pero hay televisores de gamas muy bajas de marcas no tan conocidas que si es verdad que si son televisores con paneles UVA tienden a tener colores no tan precisos o con la calibración pésima de fábrica no siendo más sería genial que me contaran qué tal ha sido su experiencia con televisores con panel UVA les han gustado definitivamente los aborrecen y prefieren los televisores LSD con panel IPS y ADS y por qué y si pueden mencionar el modelo con el que no les fue muy bien también sería muy bueno tanto para mí como también para el resto de suscriptores y listo si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra de más de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video hasta la próxima